más caos. Las decisiones del Ejecutivo no están escritas en piedra, así que esperemos que saquen provecho de eso y que las próximas medidas verdaderamente sirvan para sacarlos del hoyo en que nos encontramos sumergidos. Bien, un análisis bastante exhaustivo de esos 95 días de inicio de la cuarentena y todo indica que la próxima semana cuando se cumplan la finalización de estos, días de confinamiento, ya la normalidad o esta nueva normalidad ya se va a empezar a sentir de una manera un poco más diferente. Pero tenemos en vivo al abogado penalista Iván Ruiz Coca, que nos va a ayudar a analizar un poquito si es que realmente todos estos decretos supremos que parece han sido sacados a presión mediática, ¿no? Porque recordemos que hace unos días las cabezas de los centros comerciales decían, no, queremos también nosotros reactivarnos, podemos estar en la fase dos, no en la tres, porque es muy lejana o incluso hasta las peluquerías, ¿no? El gremio de civilistas y peluqueros también le pedían al presidente, tenemos que trabajar, somos independientes, no podemos volver. ¿Usted cree, doctor Iván, que el presidente del gobierno ha estado flexibilizando de acuerdo a las presiones de algunos colectivos sociales y no lo ha hecho realmente? ¿Cómo debería haberlo implantado de acuerdo a los plazos contemplados? Buenas noches. Lamentablemente, toda medida dada por el gobierno ha sido desastroso. Es lamentable decirlo, pero de esa manera se ha podido tomar medidas que no ha tenido racionabilidad, no ha tenido objetividad logística para poder determinar al menos la reactivación del Estado peruano con su población. ¿Por qué cree que se ha equivocado? ¿O en qué momento se equivocó? Porque al menos recordemos que los primeros 30 días, es decir, el primer mes la gente sí guardaba cuarentena, la gente sí se quedaba en sus casas, ¿no? Incluso la primera semana de las salidas de varones ciertos días y mujeres otros días parecía que estaba funcionando. ¿En qué momento cree usted que hubo ese quiebre? Ese quiebre que incluso ha llegado a una desaprobación del presidente Vizcarra esta semana. Debe reconocer el Estado peruano, es decir, el Poder Ejecutivo, el mal manejo político. Muy bien, si como periodistas a veces uno tiene que tener cursos de especialización para poder tocar varios temas en el desarrollo de la comunicación, en el gobierno también debe existir ese tipo de especialización. Debe tener un manejo político como debe llevarse con toda la notividad o notoriedad como debe existir, valga la redundancia, para el mejor desarrollo del pueblo. Ahora en estos tiempos, imagínense, si estamos hablando de medidas de reactivación, es lamentable que no ha tenido una fraccionalidad, conexión con lo que se había podido reactivar. Si van a tener las peluquerías, van a atenderlos, pero sin embargo no podían abrir las puertas a su público usuario y poder atenderlos de manera normal. Es por eso que un personaje público como Carlos Cacho empezó a dar sus gritos al cielo sobre ese tipo de medidas, que realmente el Poder Ejecutivo no ha podido llevarlo de la mejor manera. Bueno, respecto a la salud, se dice que ya estaríamos bajando esta curva. Incluso ayer también el vicedecano del Colegio Médico del Perú menciona que hacia finales de junio los contagios estarían bajando. Hoy también hay algunas fotografías de los exteriores de un hospital en Chincha, ¿no? De que ya no existen pacientes en los puntos de emergencia. ¿Cree que esto va a poder ayudar a reactivarnos también económicamente? Porque la gente todavía sopa un poquito de miedo de salir. Hablar sobre temas de salud es poner el dedo en la llana. Muchos habrán podido ver sobre lo que ha existido, lo que se ha dado, el colapso de todos los nosocomios en Loreto. Ahora los medios de prensa no se han dado cuenta que el departamento de San Martín, Tarapoto, está pasando momentos difíciles. Exactamente no hay acceso al oxígeno. Y es lamentable decirlo que hay una provincia en el departamento de San Martín que es Mariscal Cáceres, Juanjui, a diario mueren de cinco a seis personas que son ingresados a instituciones educativas que ya no son hospitales porque colapsaron los hospitales y ahora son derivados a Tarapoto y lamentablemente retornan sin vida y son enterrados, como ya sabemos, todos los que fueron pacientes del COVID-19. ¿Cuál es la medida? Que realmente no tenemos oxígenos. Eso ha sido privado para las personas que necesitan. Entonces el Estado cómo puede medir con exactitud y decir que la curva ha bajado cuando realmente en el interior del país está recién iniciando la altura y no hay curva que se pueda presenciar hasta la primera semana de julio. Es lamentable porque no podemos decir que Lima es el Perú. Todavía falta ver sus regiones. Y respecto a los decretos supremos, ¿usted cree que el Congreso está actuando de una manera correcta? Es decir, ha debatido la libre desafiliación de la SFP, ahora ha presentado un proyecto de ley para no ir a las elecciones primarias en el 2021 y también está evaluando no pagar las deudas. ¿Cree que va acorde a la población o va acorde al gobierno? ¿Es crítico o necesitamos realmente un Congreso que tenga pues el peso necesario para darle la conta al Ejecutivo cuando se necesite? Se está yendo el cantar de la señora Vizcarra. Se ha calificado muy mal, se puede decir, que el término que se utiliza de populista al Congreso de la República para tener concordancia, que se puede decir, de poder hacer proyectos de ley y que haya dado resultado al pueblo. ¿En qué sentido? Se ha tenido que estimar que se pueda retirar el 25% de la AFP, ha sido un éxito. Y eso que el Poder Ejecutivo ha puesto trabas, demora para poder determinarlo, al menos en poder publicarlo. Se le pasó el tiempo, hizo el Congreso de la República. Ahora muy bien van por la ONP. Entonces, de esta manera, el Congreso de la República está cumpliendo con sus funciones. Uno, de legislar. Dos, de fiscalizar. Porque sabemos muy bien el cargamento que se viene ahora para el Poder Ejecutivo con todas las compras media sospechosas y también cuestionables al respecto. Bien, muchas gracias, doctor. El abogado penalista subió con nosotros, Iván Ruiz Coca. Vamos a verlo próximamente porque todavía esto merece mucho más análisis. Gracias por conectarse esta noche. Y no se muevan porque detrás de este corte, ¿a quién tenemos? La exclusiva desde Miami, Cristian Suárez, nos presenta a su novia y dicen que va a remediar su esposa. Su esposa. Me corrigen. La esposa. ¿No? Y va a hablar sobre Laura Bosso y esta aparición de pronto en la Televisión Mexicana. Ya volvemos.